Buenos días, buenos días, miércoles empieza la transpirinaica, aquí tenemos todo preparado, pero mirad, mirad lo que hace aquí, lloviendo que te cagas, lloviendo, así que veremos, ahí está, Santiago, y aquí dentro, como cae, como cae, dios mío, dios mío, como cae, que opináis, se está esperando esto, empieza a transpirinaica, vamos a ver si llegan los demás. Bueno, pues, continuamos, hemos hecho 100 kilómetros y aquí, aquí, hemos parado las carreteras cortadas, las carreteras cortadas, se nos ha hundido medio por ahí, vale, vamos a ver si almorzamos y cogemos fuerza, porque, a ver, a ver, ¿almorzamos aquí? ¿Dónde ois conozco? 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 en principio era salir de teruel llegar a rosas y allí empezar desde cap de creus a andorra la primera etapa como se ve en el vídeo fue catastrófica fue catastrófica no paró de llover había hundimientos de carretera la autovía cortada y en fin nos pegamos un panzón de agua de narices en lérida ya era vamos insoportable y tuvimos tuvimos que parar y hacer noche y seguirá a la mañana siguiente antes como se ve aquí en el vídeo paramos en zaragoza a comprar unos chuvajeros porque uno vino sin chuvajero otros se rompieron en fin bueno un desastre para para el primer día bueno pues estos son los gajes del oficio ahí tenemos el de calón y hemos tenido que parar a comprarnos chuvajeros porque los hemos descuadernado y calcetines porque los llevamos mojados aquí tenemos las aparaticos y no sé si vendrán por ahí ahí dentro está aquí que marisa y y leandro aquí me quedo yo con las motos están ahí abasteciéndose de chuvajeros por ahí hemos roto unos cuantos unos cuantos que hemos roto ya viene ya viene por ahí leandro viene por ahí los demás ya veremos ya veremos si llegamos o no llegamos bueno 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 pues por fin tenemos ahí los pirineos que te parece ruterica los ves pues ahí los tenemos vamos después de una etapa la de ayer difícil en la que nos cayó la del pulpo carretera cortada bueno la primera etapa fue un tormento no pudimos ni bueno grabar se mojó todo mejor borrarla bueno así que por aquí vamos mira por aquí vamos a al aseo de urgel y del aseo de urgel hacemos una paraeta y seguimos para andorra a la bella y luego pues ya ya veremos a ver lo que lo que se tarcia bien aquí como podéis ver esto fue la tónica de todos los días el exceso de agua también afectó a las cámaras ya la grabación ha habido partes que no que no vale que no valen para nada que ha habido que guardarlas y alguna que está medio bien he decidido con muestras que voy a poner y otras que pondré en sucesivos vídeos y se estarán bueno para para hacerse una idea de cómo iba a la cosa bueno mira qué guapada bueno bueno pues pues nada vamos a ver si entramos en andorra a ver lo que nos cuentan por allí estamos hemos salido de la seo y en otro momento estamos en andorra así que hay paisaje que hace un poquito de aire pero bueno el sol el sol david y ya pues estamos ya casi en la frontera vamos a ver yo creo que íbamos por aquí bueno pues otra otra parada aquí salimos de la seo de urgel y llegamos a andorra el viaje oeste fue un poco más tranquilo aunque nos llovió luego por la tarde tuvimos un pequeño momento para disfrutar y comprar algunas cosas unas chaletas de moto que nos salieron muy bien de precio chuvajeros y demás cuatro cosillas por ahí en andorra así que seguimos por aquí pasando 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 mira aquí mira mira lo que hay para salir andorra ahí estamos bueno pues ya hemos pasado estamos en andorra la bella centro de andorra la bella para acá para acá ah bueno bueno ese puente pasó que para allá va mucha peña no qué verde tú bueno bueno pues nada mira el puente cigo sobre el río guay declarar nada que declarar por aquí nada que declarar por aquí va a ver 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 la chatis si nos a que nos para a que nos para no nos escapamos nada 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 guardia civil estos nos miran esa sí la toca pagar la han pillado eh la ha visto que salía de ahí de de la agencia tributaria que había habrá cogido cosas claro algo llevaría bueno que es lo que no se puede pagar nada sin pagar nada claro esto es la chaqueta tenían que pagar pero como como eso pues mira ala adiós andorriqui bien 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 pues nada por hoy vamos a dar ya terminada la jornada que yo creo que ya ya vale son las ocho y media o sea que llevamos yo que sé las horas que hemos echado de de moto y de todo bueno pues pues nada por aquí dejamos el segundo día de la transpirinaica ya que el primero fue un fiasco monumental porque no se nos hundieron hasta las carreteras y toda la hostia pues ahora hemos aprovechado hoy lo de ayer y lo de hoy así que mañana más y mejor mañana entramos a a Francia así que veremos que tal si el tiempo lo permite bueno pues mañana más hasta mañana 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 Gracias por ver el video.